muy buenos días amigos suscriptores primero pues les quiero dar gracias a dios por un día más que nos ha permitido tener y darle las gracias a ustedes que están pendientes de nuestros vídeos bienvenidos les quiero mandar un saludo a todos los amigos que están pendientes de nosotros pues ahorita pues lo quiero mostrar parte de mi vida de lo que hago pues cuando no vamos así a grabar los días que lo toca descanso pues aquí estoy para servirles bueno pues gracias 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 así que por ahí ustedes escuchando al amigo jeremías más conocido como el nene contarles de que el día de hoy nos encontramos aquí en el hogar de jeremías por ahí pues en breve momento vamos a dar a conocer verdad parte de la vida cotidiana en los amaneceres acá en el humilde hogar de el amigo jeremías vamos a conocer un poquito verdad de lo que él hace verdad de lo que él hace porque usted sabe amigo que nos ve a través del canal el go play pues aquí surgen muchas cosas y yo sé que usted conoce parte de nuestra vida y sabe lo que andamos haciendo pero muchos no conocen cómo se vive que lo que hace cuando amanece parte de las obligaciones y labores que se hacen en las casas para podernos ir al trabajo porque para usted yo sé que envío un saludito a esas personas que siempre verdad pues están pendientes allí de los vídeos y que les gusta mucho la vida del campo y les encanta compartir con nosotros bueno para muestra quiero mostrarles por acá en lo que es la casita acá de del amigo jeremías algo muy bonito que tiene acá en el patio así es así es de que es algo muy interesante pero lo más interesante dice mi esposa alguna casa sin sin flores está triste y la verdad pues yo también le ayudé a lo que es hacer este jardín cito entre los dos lo hicimos un día de tarde y ella pues le gustan mucho las flores está bien bonito parte de lo que vemos acá en el jardín verdad que tienen acá en el patio de la casita aquí de jeremías también pues tiene algo muy muy interesante son jalapeños hoy yo decía que era de chile dulce yo creo que si los asamos nos hace llorar bueno pues todos los amigos suscriptores que todavía pues no conocen a mi esposa pues hoy en estos momentos la van a conocer y se las voy a presentar bueno pues bienvenida amiga jens y ahí pues junto forma la familia que como son los apellidos ahí jens y marilú herrera herrera y campos herrera a la familia campos herrera pues bienvenidos a todos los suscriptores que están este que van a ver este vídeo muy muy bienvenidos a mi humilde hogar verdad y que conozcan un poquito más de nosotros de y parte de lo que él me ayuda cuando en el poquito tiempo que pasa conmigo en la mañana va siempre él me ayuda porque por tenemos una niña que haga que lleguen de que se levante que la pacha que mami aquí que mami allá entonces pues él me ayuda en una parte y luego pues se marcha a su camino al trabajo y este un poquito nerviosa porque será pues fíjense que yo no la noto que esté nerviosa será porque está la par suya todavía verá nervios entre ustedes o ya no ya se conocen bastante ya tenemos ya quizás ya vamos como para tres años como para cuatro quizás porque la niña tiene dos y medio y digamos hay nueve meses de ocho meses de embarazo luego de ahí como seis meses de noviazco bueno hay puntos muy interesantes les voy a decir de lo que usted acaba de decir este amiga Jensi Jeremías pero mientras tanto pues vamos a conocer un poquito acerca de de qué hace cuando vaya una pregunta para ir de un solo al grano quién es el que se levanta primero no pues ahí soy yo indiscutiblemente verdad que horas es la hora que usted se levanta a las seis si a las seis en que quisiera más tarde ya no puedo y si quisiera más temprano él no madruga no de nada ahí tengo que estar Jeremías y espero bien que siempre pues no y lo primero pues que yo cuando me levanto pues le doy gracias a dios por un día más que los ha regalado este les digo buenos días les doy un abrazo a mi hija y a ella y de allí pues lo que me gusta más y lo que me gusta hacer en la casa es barrer el viejo con todo con todo va que yo me riego y quizás vamos a vamos a estar un poco al pendiente no es que barra está conmigo por ahí si por ahora le pregunto si con todo es como el viento barro con todo pero en la casa si así es el día bueno después de que usted se levanta y que y que le da un abrazo cuál es la costumbre que tienen entre ustedes al nomás levantarse la costumbre entre la pareja vamos a ir vamos a tocar un punto muy interesante por ahí entre la pareja que hace usted cuando despierta o qué hace ella cuando despierta el que despierta el primero porque uno de los dos despiertas primero yo pues la verdad es que me considero que soy una persona simple porque yo solo me levanto y ya que me pongo mi ropita y ya salgo que a poner el café entonces cuando ella se levanta esté donde esté él siempre llega me abraza y me dice buenos días mi amor entonces yo buenos días y así verdad pero hay veces que como que uno amanece un poquito más romántico verdad un poquito que sin llamarlas ellas llegan a donde está uno dormido yo ya sé por qué amanece más un poquito más romántico ya sé yo por qué pero vamos a dejar eso por ahí ahora otra pregunta qué dicen ustedes o qué piensan de ustedes de un beso al amanecer nunca han practicado eso o nunca les ha llamado la atención eso bien yo de mi parte sí siempre lo tiene ella incluso este como dicen va ella es un poco así de pero yo no la tomo así pues yo sé que no yo sé que no le entiende la comprende donde ande yo la ando abrazando la vez solo vengo del trabajo este y el carrera lo primero es darle un beso ya vine mi amor y si le traigo algo ya te traje esto este compartamos los comámoslos yo ella y la niña pero y ella cuando está ella se me enoja en veces por una cosa sencilla y yo le digo no mi amor no te enojes si esto pues la vez pasada del día le va a contar se encuentra algo así que allí en el puestoncito se le quemaron los frijoles no quiero juntar juego y ella me dijo anda juntarme juego porque yo no puede mucho juntarlo en leña es que me cuesta y le dije yo a que no me acuerdo que otra cosa iba a ser yo después de eso yo te lo hubiera juntar ella se vino va a estar luchando a la finición cuando vive ya le había dado vuelta la olla de frijoles que lamentó que no pudo y yo le digo brava ya conmigo me tiró por ahí un palo y le digo yo no me amó de que usted esa cosita le ha ganado le mire usted tan grande que él no creo que de ganar por eso no es que sabe cuál es mi problema yo soy una persona no sé si soy delicada o exigente sino que yo me gusta que si yo le digo este jeremia por favor hacerme esto entonces que él cuando yo le diga hacerme lo que él me lo haga pero eso que me espérate ya lo voy a hacer entonces a mí eso como que no me gusta porque como que él me diga y en sí hágame esto entonces a mí me gusta hacerlo al momento entonces pues yo le dije jeremia fue de noche y como ahí no hay claridad entonces pero usted no le dio vuelta a la olla porque le hubiera querido dar vuelta sino que porque se le cayó accidentalmente o le dio vuelta porque usted es que soy así bien explosiva yo ligerito y yo créame que yo le pido a dios que que me ayude a controlarme porque yo no sé si es una enfermedad o que ya soy demasiado así pero yo soy de las que ligerito explotó entonces yo estaba ahí juntando el juego y con el teléfono pues no hallaba cómo ponérmelo y me lo ponía aquí y en toda la luz me llegaba aquí verdad entonces no me dejaba ver aquí y yo me lo ponía de un modo y nada y yo pues allí y con aquel fósforo y no me agarraba a juego entonces y a la finición no sé y le hice aquí y volaron por allá entonces y de repente salgo y me dice que te pasa y ya que no me pasa nada y aventé así una leña que tenía y salgo para adentro de ella repito sale él y me dice botaste los frijoles pero lo chistoso es que ya cuando me pasó a recoger lo que no se me habían ensuciado llenado de ceniza y ya lo volví a recoger y hay bala hay bal dicho aquel que la mujer es como el niño que se enoja y quiera el pan que yo con ella prácticamente pues cuando así pues ella se gusta yo lo que hago la de un tantito de llegó bromeando le que mi amor no es así que mira ahora estoy hasta contenta es como una llamada de tus a nomás nunca se me ha enojado el día nunca hemos peleado así como le doy un momentito pero de ahí gracias a dios de que nos vamos a contradecir y que luego vamos a pasar días enojados no son ratitos nada más como le digo pues y el que gracias a dios como dicen tiene en un hogar siempre hay agua y juego pero yo creo que aquí el juego soy yo y él es el agua y entonces pero porque siempre usted cree que en algún tiempo eso puede cambiar pues la verdad yo le pido a dios porque gracias a él pues me ha dado un hombre maravilloso porque yo de él no me quejo es una persona que que sinceramente pues yo siento que que ni me merezco tal vez él por lo que le digo que soy muy exclusiva muy así verdad pero yo le pido a dios que me cambie que me ayude a ser una persona más esté más más tranquila verdad más tranquila entonces ojalá que sí que llegue a cambiar y es que lo que jens y tiene pues voy a decirles algo yo tengo rato de venir caminando y las cosas a veces se ponen difíciles y lo que jens y tiene lo tiene que superar porque créanme que puede llegar un momento en que él pueda andar cansado estresado porque los trabajos así son y usted se va a sentir tal vez él no no tenga un cambio radical pero usted va a sentir que tal vez lo que él es no lo comparta ya de esa manera con usted y usted va a empezar a sentir como un vacío pero a veces vienen vienen esos detalles a que con lo que usted dice que es va a llegar un momento en que las cosas a veces todas las personas tenemos momentos malos como dice la canción verdad pero la verdad es que tenemos que esforzarnos allí por por tratar de ser un poquito de cambiar de ahí lo que usted dice pues usted se lo entiende y lo comprende cómo él es y cómo es usted hay lo que pide a dios para que usted le cambie verdad porque es bonito compartir y entenderse y lo bonito verdad de él yo creo que bueno tal vez no todos los hombres seamos así que él no se enoja sino que él entiende y lo que él dice de de andarla molestando estando bueno de mi parte yo he hecho lo mismo y pero hay momentos le voy a decir que como que uno demasiado hostiga que como que llega a caer mal ajá que ella se sienten mal porque uno mucho las molesta no sé si le ha pasado a usted eso que él como que hay mucha velocidad y la molesta usted espérate ahorita no eso es lo que yo le digo eso es lo que yo le digo a veces uno pierde mucho por eso ahora le voy a decir otra cosa en medio en frente de la gente nunca le ha hecho cosas así él frente a las personas en que haya en la calle donde quiera que la abrace que le diga cosas simplemente a veces siempre así de la mano y todo pues tuvimos un tiempo que estuvimos trabajando juntos entonces el encargo sea perdón yo en casa en el oficio de la casa y él es una joyería con gina y todo eso pues mi patrón es un señor que bien de esos que ellos no andan tocando la mano a una mujer mucho menos de que él le va a andar dando un beso a su esposa abrazo y nada pues él se admiraba de nosotros más de él de que él era bien meloso que desde que yo llegaba a dejar la comida pues en aquel abrazo él me besaba y todo y él hasta aplaudía y me decía ese hombre si la quiere y ese hombre si la quiere y yo no puedo ser así yo no puedo hacer así con las mujeres yo no sé cómo hace entonces ella sabe pues él me chineó y le dijo y salió conmigo así por todo y regresó otra vez y yo me quedo así y él se queda al mirar pero usted no le daba pena que le hiciera perfecto eso yo me sentía contenta la verdad porque es lo que le dio porque si una mujer oiga bien el hombre hace todos esos detalles y lo hace de todo corazón y usted se apena por lo que él hace con usted le digo que uno se siente más de una parte pero yo sinceramente le digo cuando algo lo ha hecho sí pues y no soy yo pues y usted es mío y que pues les diga quién le interesa por eso yo soy feliz así que porque a las personas a muchos no les va a gustar como usted haga las cosas pero si usted le gusta lo que vive con él y lo que hace con él y lo disfrutan ahí está todo si usted es feliz le voy a decir en la vida de ustedes son felices los dos y se vistan como se vistan anden como anden en la pobreza como sella pero si ustedes andan y comparten y disfrutan de lo poco que hay esa es la felicidad así es de que por ahí vamos a seguir compartiendo con esta parejita y conociendo ya pues ahí estamos conociendo un poquito de de llegada como son los modales que es lo que hacen quedó pendiente por ahí verdad aparte de lo que le dice la pregunta del beso al amanecer lo vamos a tocar ahí en el otro vídeo así que gracias a todos los amigos que están siempre pendientes por ahí tenemos a jens y a jeremías en este día tan bonito dándole gracias a dios por permitirnos la vida y a usted también saludos bendiciones que diosito me les bendiga y cuídense mucho ya sabe si están ahí en parejito en familia pues a disfrutar de ese amor fraterno que ustedes tienen y que diosito nos regala todos los días saludos bendiciones será hasta el próximo próximo